y llegamos amigos a un evento más de la wwe giligasel así es y es una lucha por el maletín de money in the bank y presentando primero al único al que es oh no sea grandioso está pasamos a entrar en mis ahora viene el gordito que se ha comido el maletín al parecer fijo su maletinazo ve creo que es el peor ganador del maletín no creo que es el peor portador del maletín el mayor del miss morrison dice bueno no me dijeron nunca eso bueno ahí está vamos a quitarle el maletín al gordito eh voy a humillarlo no solamente le quitaré el título quiero humillar a este gordito ay no jodas es muy pesado es muy pesado el gordinflon pero te arrepentiré de querer pelear conmigo bodoque toma este idiota oh bola de grasa hey miren es una bola de grasa inamovible solo me deja que te pongan las manos encima y verás es un cerdo weón no haces algo mis y ha dejado rápido tienes que hacer algo y rápido mis tienes que hacer algo y rápido mis tienes que hacer algo rápido mis me lo cubren al cabrón pero no tan pronto se imaginan al miss siendo señor dinero en el banco la vez que lo fue se convirtió en campeón eh se imaginan que vuelva a ser señor dinero en el banco oh bloqueó el esta pelea es interesante ahora que lo veo ah ahora que analizo más este combate lo veo muy interesante porque el miss siendo señor dinero en el banco podría coronarse nuevamente conmigo tiene que ganar el miss tiene que ganar el miss este no le veo nada bueno a este señor dinero en el banco aunque más que parece cerdo en el banco ok vamos a ganarle el puerco en el banco y viene este super entrada de cabeza uy que rápido sangró la gordita weón bueno duro poco uno dos se salvó en serio en serio resistió mi destroza cráneos bueno no fue la variante más poderosa de mi destroza cráneos pero ahora si ahora si lo será wow suplex ahora este pendejo le ocurra sacar mi escalera y mi escalera lo va a sacar deja ahí mi mesa estúpido ¿cuál es el finisher de Otis weón? no sé ¿tiene? puta madre bienvenida a la gordacha me coloca contra las cuerdas no ah no puede ver bien el mis suplex no 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 suéltame maldito gordo estúpido y ahora si lo enterramos nuevamente de cabeza weón esta morbiate hizo sangrar ¿verdad? pues si te hizo sangrar ahora mismo sangrarás mucho peor cuando te apliquemos nuestro estos acráneos no mis agárralo así ya no seas huevón bien bien ahora si pues entro otro idiota si miren estos acráneos con 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 miren me bloqueó huevón cuando venía cuando venía cuando venía mi finisher contra la silla me lo bloquea y está todo un tanquechacho mira ya no güey el gusanazo perez miren el gusaneo huevón y como se mata el gusano imbécils suéltame qué es esto anda a atacar no puedo perder con eso no puedo perder con tan poco no no perdería con movimientos ridículos jamás si tan solo pudiera si tan solo pudiera aplicar mi rompecoráneos me llevaría la victoria sin duda alguna sin duda alguna me llevaría la victoria si pudiera aplicar ahí está de la nada toma uy qué buena movida qué buena movida del miss qué buena movida del miss esa sí 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 estos cráneos amigos ganamos ya no fue contra la silla como nos hubiera gustado pero igual eso sirve para acabar con un gordito bueno para nada ¿verdad? uno dos y ganamos que teníamos ya un nuevo señor en el banco el otro pendejo se metió en mi camino quita el otro idiota sal de acá me quiere quitar el otro imbécil como que no puedo castigar al gordo con la silla ahí está cuidado cuidado está fuerte ha hecho la gordita aunque está bañando de sangre escoe nuevamente pero no es suficiente el miss ha peleado con leyendas huevón no puede con gordacho ha peleado con leyendas divas no voy a perder con un gordito bueno para nada deja de castigar déjame respirar al menos ¿no? me quiere comer el gordo salte rueda el miss se sube es muy pesado es muy lento es muy lento es muy lenta miren esto ¿qué hace el miss? no jodas miss tú haciendo ridiculeces le roba su movimiento al gordacho para humillar lazo huevón toma idiota y no solo eso ahora luego de humillarte con tu movimiento patético también las dos movidas las dos movidas al gordacho lo cagón huevón jajajajajaja le robaron su movimiento al gordito estupidito fuera imbécil ahora sí estás acabado y humillado además uno dos y tres lo hizo el miss amigos sorprendió eh sorprendió el miss lo enterró de cabeza le aplicó el rompecráneos y no solo eso hasta se dio el lujo de robarle sus movimientos al gordito huevón y ahora yo soy miren la samoa y yo quiere mi no miss cuidado pero que es la samoa y yo aquí huevón me quita mi maletín me quita mi maletín o no todo me arrodillazo para ti quería quitar mi maletín eh o quería sacar la cara por los gordos huevón si se rinde el miss tan rápido no jodas miss tú no estás para rendirte esto basura no hay lo que todo bien que grande eres miss que grande eres miss aunque estés cansado todavía puedes seguir dándole no consejos a los gordachos huevón toma por un mundo sin gordos miss hazlo por un mundo sin gordochos toma idiota vamos vamos un rompecráneos un rompecráneos sería finiquitivo toma idiota miren miren esto miren esto donde no hay protección y con la escalera metálica amigos y con la escalera metálica ahora el miss tendrá su serie aniquilando gordos por un mundo sin gordos miss bueno amigos ahí está el resultado esperemos que el miss salga siendo el próximo y nuevo señor money ni bank es mucho mejor tener al miss que al gordito ese ¿no? eso está claro eso está clarísimo y supuestamente las peleas que me faltan grabar ahora si es que tengo pensado grabarlas todas sería a ver déjenme ver grabé una grabé dos grabé tres me faltarían dos la de Bailey y la de Jeff Hardy pero ahorita voy a sacar a mi perrita esas las grabo después ¿ok? voy a sacar a pasar a mi perrita y al volver grabaré la de Bailey y la de Jeff Hardy ¿ok? y si hay alguna pelea más la grabamos después ¿les parece bien? ¿les parece bien o no? voy a cortar la transmisión volverás re cansado sí pero mañana no hay trabajo así que ya hice la de Jay Roman hice la de Orton hice ahorita la del gordito ya creo que hice las tres más importantes Jeff Hardy va a estar en kickoff bueno entonces esa no la voy a grabar ah quiero hacer una pregunta ¿y mi Sammy Zayn no va a pelear en este evento? ¿Sammy Zayn no defiende el título en este evento? por favor dígamelo sí por favor ya instalaste Eddie ah voy a descargar el crash no no pelea el el Sammy ¿por qué? Sammy Zayn no pelea que cagada no sabemos o no pelea pero ¿por qué no pelea mi gran caballo Sammy? bueno entonces al volver grabaremos o grabaré mejor dicho la pelea de Bailey y ah ya no la de Jeff pues no que mierda bueno ya veremos que grabamos más tarde si es que grabamos algo y si no llego muy cansado ahora si me despido amigos si llegamos más tarde o tal vez mañana por la mañana ok adiós gracias 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 gracias